Dos, dos, daciones de cuenta. Buenos días. Se da cuenta al Ayuntamiento Pleno, en primer lugar, del manifiesto de la FAPE en defensa del periodismo al que se ha acordado adherir la Junta de Portavoces de este Ayuntamiento. Se da cuenta de las previsiones presupuestarias de la Gerencia Municipal de Urbanismo para la anualidad del 2013. Se da cuenta del informe de la intervención sobre cumplimiento de los plazos previstos para el pago por la Ley de Morosidad, informe correspondiente al tercer trimestre de 2012. Se da cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno, de 30 de noviembre de 2012, relativo al nombramiento en puesto de libre designación de funcionario con habilitación de carácter estatal, Interventor General de Fondos del Ayuntamiento de Valladolid, de don Rafael Salgado Jimeno. Igualmente, acuerdo de 30 de noviembre de 2012, relativo al nombramiento en puesto de libre designación de funcionario con habilitación de carácter estatal, vicesecretario general del Ayuntamiento de Valladolid, don José Manuel Martínez Fernández. Y, finalmente, se da cuenta del decreto de alcaldía número 12.051, de 30 de noviembre, relativo al ajuste de la fecha de celebración de la presente sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, correspondiente al mes de diciembre. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Dos, tres... Perdón, sí. Muchas gracias. Tres cuestiones muy breves. Después de hacer un seguimiento de los informes de intervención, según marca la ley de morosidad, me gustaría comentar, como decía, tres cuestiones muy breves. La primera es que estamos de enhorabuena, ya que el periodo medio de pago de las facturas a los proveedores del Ayuntamiento ha pasado de 64 días en el anterior trimestre a 32 en este y, por tanto, ahora sí podemos decir que estamos dentro del plazo legal que establece la ley de morosidad, que establece que son 40 días. A pesar de la mejoría, aún se han abonado 180 facturas por importe de 8 millones de euros fuera de plazo. La segunda cuestión, también muy breve, es sobre el tiempo que se tarda en reconocer las facturas en este Ayuntamiento. En el primer trimestre tardábamos 118 días, en el segundo 405 y ahora asciende a 438 días el reconocimiento de esas facturas. Esperamos que esta cuestión no tenga relación con la anterior y no sea que estemos pagando más rápido las facturas a base de posponer más de un año el reconocimiento de algunas. Entonces, nos gustaría que se explicara. Y, en tercer lugar, según el informe de la intervención, dentro de las facturas pendientes de pago, con más de tres meses de retraso, se encuentra la relativa a los costes de urbanización del sector Jalón por un importe de más de 178.000 euros. También está pendiente, esta está pendiente desde finales de abril. También está pendiente una factura por atrasos en cuotas de mantenimiento de los puestos del mercado del Val que abona al Ayuntamiento por los puestos que están vacíos, por un importe de 31.300. Está pendiente desde marzo. Como decía, ¿a qué se deben estos retrasos? Para finalizar la intervención, esperamos que los datos en cumplimiento de la ley sigan siendo favorables en este último trimestre. Y pedimos, al igual que solicita el informe de la intervención, que toda esta información y tanto las facturas abonadas como las pendientes de abonar se cuelguen en la página web del Ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, queridos compañeros de Corporación. Pues, efectivamente, como dice el Grupo Municipal de Izquierda Unida, el Ayuntamiento de Valladolid está de enhorabuena. Porque en un momento de crisis económica creciente, en un momento en que todos los ayuntamientos tienen enormes dificultades para afrontar sus obligaciones de pago, pues el Ayuntamiento de Valladolid demuestra una vez más que es un ayuntamiento solvente, que es un ayuntamiento que paga pronto y bien a sus proveedores y que ello contribuye de forma decisiva a la dinamización, a la revitalización de la actividad económica de la ciudad. Efectivamente, en el tercer trimestre se han pagado 15.232.000 euros en concepto de facturas, correspondientes a 3.353 de ellas, con un periodo medio de pago de 31,7 días, menos de la mitad del periodo computable en el segundo trimestre. Ello contrasta con las agoreras predicciones que hacía Izquierda Unida en el Pleno Municipal pasado y evidencia el notable esfuerzo de gestión que se ha realizado en el transcurso del tercer trimestre. Es importante señalar que no se han generado intereses de demora derivados de retrasos en el pago de factura, lo que evidencia la normalidad en los pagos y otorgan al Ayuntamiento de Valladolid un merecido prestigio como administración solvente y cumplidora de nuestras obligaciones. Es cierto, el Ayuntamiento de Valladolid paga bien, no tiene intereses de demora, y eso sí, de manera coyuntural y vinculado al ciclo económico presupuestario, en el futuro podrían producirse transitorias acumulaciones de facturas que pudieran afectar al periodo medio de pago negativamente, pero serán situaciones estrictamente coyunturales, transitorias, porque, como todos saben, la financiación del Ayuntamiento de Valladolid como la del resto de los ayuntamientos empieza a llevarse a cabo una vez avanzado el año natural. Por tanto, estas acumulaciones transitorias de facturas posteriormente se solventan con la financiación normal del Ayuntamiento de Valladolid. Muchas gracias. Muchas gracias.